Dando el video Fíjense que estoy Aquí llegando a casa de Don Roberto Escucho que está trabajando Me pregunto que estará haciendo ¿Qué tal Don Anilia? Buenas noches ¿Pero qué está haciendo usted? ¿Cómo va a hacer? Por favor se me sale de alma ¿Cómo va a hacer? Ya le salió su alma pero de músico ¿Qué pasó? Ya se volvió músico Está reparando su bajo para tocar en una banda ¿Qué onda? ¿Y la guitarra? ¿Y la batería? Tranquilos, tranquilos ¿Cómo se llama? Estamos callando una pieza especial Para un amigo muy especial Y de hecho estoy pensando Que este video no lo voy a poder preparar Porque luego mi cuate se va ¿Qué bonito es un seno? ¿Cómo se llama? Este Es un poco celoso Ya me cuatrasmó Perdón, voy a hacer pausa Voy a hacer pausa Este juego se llama No se asusten Me está creciendo el cabello Me estoy poniendo una loción especial Para usar la melena Porque ustedes no lo crean ¿Alguna vez tuvimos melena? Este Hace muchos ayeres Unos cuantos meses Unos cuantos meses Este ¿Cómo se llama? Digo ¿Por qué vienes a atacarme? ¿Por qué vienes a atacarme? Es decir Que tú seas incrédulo No quiere decir que nuestros amigos Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo que atacarle? ¿Cómo que atacarle? ¡Bah! No, este Bueno, como les estaba diciendo Estoy haciendo una pieza muy Muy especial No sé si puedes Acercar acá a Tito A ver si Si se logra ver Este ¿Cómo se llama? En realidad Este es un bajo En realidad No va a ser una pieza funcional Él quería que yo le hiciera algo Para que él tuviera como Como un recuerdo Un recuerdo de amistad Pero les cuento un poquito Vamos a quitar esto Porque se me me ofreo Y mi gata Y mi gata que Ahí se está Es claro Acá mi gata Les presenta a mi gata Para que vean Que es de la familia Vean los ojos Sonríe Es mi gatita Este En realidad Les cuento Él es Él es un escritor Es capitán de barco Escritor Este Es este Una persona Que todo el tiempo Busca estar ayudando A la gente De hecho Estuvo trabajando En comunidades Indígenas Y Llevamos una amistad De hace Muchos años Nos conocemos Desde que éramos Muy chavitos Y este Y entonces Él descubre En un viaje Que hace Un Códice Que le llama El Códice Tekashi No recuerdo El nombre De De ¿Cómo se llama? De la biblioteca Que es una biblioteca Que está en Estados Unidos Y entonces Él me trae una foto Que es Más o menos Lo que es la representación No sé si se logra Este ¿Cómo se llama? Distinguir O si le quitamos Un poquito acá la luz Este es un rostro ¿Sí? Y este se supone Que es un personaje Es Es el inicio La parte de la iniciación De lo que viene siendo El mestizaje Que inició Por esta zona Entonces este Es un personaje Que se presume Que es un español Porque pues trae barba Y trae cabello largo Y Y se ve enseguida Un europeo Que la La confección No es Indígena Y de este otro Costado Aparece una indígena ¿Sí? Con vestimenta Y todo Y aparentemente En ese pergamino Estaba representado Lo que Venía siendo Sus posesiones Territoriales Entonces nosotros Tuvimos que hacer Una Adecuación A A esto Le tengo mezclado acá Unos tipos de tallado Que manejo yo mucho Que Que de hecho A él A él Le gustaron Como escamas ¿No? Bueno Esto lo utilicé Para un pez Que ahorita no lo tengo acá Ya Este Lo vendí igual Hice un Un pez Y le maneje Este tipo de tallado En todo el cuerpo Y a él Le gustó mucho Y entonces ahorita Lo que estamos haciendo Le estamos adecuando Un tipo de flamas Pueden ver más o menos Acá el trazo Esto que ustedes Ven acá Que tal vez Como que está Fuera de contexto Es porque Una vez Anterior Él vino Me trae el bajo Y viene de visita Y me dice Oye Roberto Me gustaría que le hagas Un detalle al bajo Y entonces Le dije No hay ningún Un problema Este Déjamelo Disculpe que hay mucho Mosco ahorita Este Y le digo Muy bien Déjamelo Y todo Me dice No Me estoy regresando Y me lo tengo que llevar Ahorita Digo No vaciles Entonces Esperó Y tuve que improvisar Acá un tallado Muy sencillo Me dijo Hacele nada más Un detallito Quiero que tenga algo tuyo Y le hicimos esto Y le hicimos esto Ahorita estamos tratando De perder un poco Que va a ser difícil Pero ahí queda la marca Esto fue Fue un primer trabajo Que había yo hecho Y ahorita estamos Este ¿Cómo se llama? Marcando prácticamente Todo lo que Las partes de las flamas De hecho Acá igual le voy a hacer Flamas A todo lo que es El reedor Sí Va a llevar flamas Acá Acá tengo que cuidar mucho Porque Si escuchan el sonido Esta es una parte hueca Lo diferencialo Lo diferencialo Que este ¿Cómo se llama? Acá pueden ver Ahora lo voy a voltear tantito A ver si me se quedan las patillas Esta es una parte Donde van los controles Entonces Esta es una parte hueca Entonces Tengo que tener Un poco de cuidado Aquí está el conector ¿No? Sí Acá van los conectores Y tengo que tener Mucho cuidado Para no Perforar Porque Está muy delgado Entonces Acá tal vez Nada más va a ir Marcado Y además Me estaba contando Que de todas maneras Va a seguir Haciendo funcionar El bajo ¿No? Se va a seguir tocando No lo va a seguir tocando Hace lo que quieras En realidad No me importa Que quede funcionar Roberto Me dice Nada más lo quiero Como un recuerdo De un trabajo tuyo Pero la idea Sería que todavía funcione ¿No? Pero lógicamente Digo Sí Porque también Yo sigo esperando Que me haga Mi guitarra artística ¿Cuántos años lleva? No lo digas ¿Cuántos años lleva? Allá Allá está ¿Cómo se llama? Allá pudriéndose Fácil Tiene como cinco años allá Creo que un poquito más ¿Cómo se llama? Sí Y eso es algo que El buen Jonah Nos había dicho Lo que pasa Que esto no es el primer trabajo Que hago En una ocasión Hice Todo lo que es el cuerpo De un bajo Para un chico Que era zurdo Entonces le digo Oye Voltea nada más el bajo Y me dice No Quiero tenerlo Como es un bajo Entonces le hice el tallado Y entonces En una ocasión Estuvimos platicando El Jonah Y yo Y este Y él me decía ¿Por qué no hace usted El cuerpo De ¿Cómo se llama? De la guitarra Se quedó como proyecto Y Y yo lo amo Ah porque siempre le decía Es que es muy complicado Porque si las alturas Que si las conexiones Y él me decía No se preocupe Digo Como todo buen ingeniero Ya saben Cómo son los ingenieros Para los que no lo conocen Un dolor de cabeza Porque a todo le buscan Ah resulta Y él me dice No se preocupe Yo lo hago Esa es mi cara de Ay ¿Qué hago ahorita? Entonces ¿Cómo se llama? Es un Es un proyecto que tenemos Si lo vamos a hacer Si lo vamos a hacer Este Nada más tengo un poquito de paciencia Solo han pasado 5 años Bueno pues es que igual les comento Yo tenía muchos años Que igual conozco A este gran señor Y Yo trae la carrera Y estuve haciendo otras cosas Y se fue el tiempo Y que si esto y aquello Y que si bailo como robot En que se mueve Y que tiembla la tierra Y wow Cálmate, 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 cálmate Me mareo Sí, entonces este Hay muchos planes Ahorita esto en realidad es Es algo improvisado Ya dirán Siempre dice lo mismo Está pasando un avión Para todo lo que están viendo El programa Somos Estamos en el paso De los aviones que llegan al aeropuerto Este ¿Cómo se llama? Dirán Siempre dice lo mismo Siempre dice lo mismo Lo que pasa que es la realidad No lo tenía planeado Entonces estaba yo trabajando Y siempre se asoma Cuando menos Y entonces me dice Oiga ¿Por qué no me avisó? Hubiéramos hecho el video Desde un inicio Esto Lo tengo en proceso Como tiene cinco meses Porque Tengo un chorro De cosas que hacer Entonces Vamos trabajando Conforme Llega la inspiración Y es que bueno Les comento Yo siempre le traigo Diversas cosas Aquí Al habilidoso Roberto Blanco Les platico rapidito Entonces Reparamos Este cárter Es un cárter De 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 una camioneta Entonces El tornillo Se atora Y pues Termina Barreando todo Entonces De la parte Interna A ver si me ayuda A voltearlo Ahí está Ahí está Entonces Aquí Esta tuerca Ahora tuvimos que Soldar Al cuerpo Tenía una cuartadura De este lado Entonces Yo hice este trabajo Lo soldé Y pues aquí Había igual Una soldadura Similar a esta parte De acá Y pues aquí El señor Roberto Blanco Me ayudó A que quedara bien Ya hay tornillo nuevo Entonces Este Es por eso Que estoy acá Es por eso Que lo caché acá Vine a ver Como estaba el trabajo Y lo encuentro Que está Aquí chambeando En el bajo Pues ya lo saben Este Como se llama Es improvisado Así que Unos dirán Oiga Por qué no nos mostró Desde el fin Si todo el rollo Pero si le vamos a Les vamos a poner Otra parte Lo que pasa Que a veces No coincidimos en horarios Digo Jonathan Tiene que Trabajar Yo a veces No estoy acá Y a veces Tengo que estar Empleando Mis tiempos Pero Si les vamos a A mostrar Prometo Como va a quedar Si Entonces nada más Me resta decir Denle like al video No me muevan No me muevan Denle like al video Este Suscríbanse al canal Pongan comentarios Compártanlo Para que vean Todos los familiares Amigos En redes sociales Este Como se llama En Instagram En Facebook Y nos vemos A la próxima